Pusimos en marcha también el programa de vivienda semilla, que es construir una vivienda de 33 metros, que es cocina, comedor, baño y dormitorio, que después tiene los planos para seguir ampliando o sea, donde la provincia va a poner los materiales, ya hemos licitado los materiales, y los amigos intendentes van a poner la mano de obra y vamos a hacer la vivienda semilla. Y que están a disposición de todos los intendentes que participan de este acuerdo, son 3.300 y como corresponde en la vida, siempre hay que ser justos y equitativos, las distribuimos entre todos los municipios y comunes que adhieran y de acuerdo al número de habitantes. Y aquí en el rollito creo que tocan una cuanta, querido Mauricio. Así que vamos con la vivienda semilla también para rollito. Y quiero que sepan todas las vecinas y vecinos de rollito, que nosotros seguiremos apostando a la educación, por eso quiero agradecerle a Mauricio las obras que estamos haciendo en las aulas que es el plan Aurora, son 1.800 aulas que estamos haciendo a lo largo y a lo ancho de Corp. Es lo mismo que construir 280 escuelas nuevas, a las cuales hay que sumar el otro a 160 escuelas nuevas. Y nosotros seguimos así porque el gobierno provincial está convencido que es obligación indelegable del Estado garantizar la educación pública y gratuita. Nosotros queremos educación pública y gratuita en todos los niveles, en el nivel inicial, en el nivel primario, en el nivel secundario, a cargo de la provincia y también queremos, porque somos hijos de la universidad pública y gratuita, que la educación sea pública y gratuita en la universidad, que es responsabilidad del Estado Nacional. Esta es nuestra posición y por eso, por eso es que estamos haciendo todas estas aulas con el programa Aurora, las escuelas, para que el año que viene tengamos la jornada extendida en todas las escuelas primarias de la provincia, tengamos la sala de cuatro años en todas las escuelas primarias de la provincia y más del 50% de la escuela primaria con, o del nivel inicial, con la sala de tres años.